Este fue el momento en que Isaac Campos se llevó la victoria en la etapa de clasificación del ciclismo infantil para Juegos Deportivos Nacionales que se corrió en Nandayure y que dejó dos pedalistas con el boleto a las justas de mitad de año. Campos recorrió los 32 kilómetros con un crono de 57'24. Sí, un terreno plano y con un clima muy, muy caliente en el que era muy desgastador por el sol y esas cosas. Con miedo a un golpe de calor, pero gracias a Dios se dio. El fin de semana dejó a Isaac Campos e Ignacio Leal con la clasificación y sumando dos pedalistas más a esa lista de clasificados que tiene el Valle del General. A prepararme para los Juegos y ir en buenas condiciones para si se quiere y se puede, hacer los dos podiums de primer lugar. El ciclismo de Pérez Celedón suma 14 pedalistas clasificados.